¿Esto cómo se llama? Esa es una flauta o ocarina en miniatura. Un instrumento prehispánico que no cuenta con notas. Son sonidos espontáneos. Con esta, a través de esta melodía, puedes sacar la que guste. ¿Esto era para hacer música o que aquí sí tenía? Esta servía para hacer la música de antes los teotihuacanos. Con esta música se inspiraban ellos. Como era un instrumento que no contaba con notas, ellos sacaban sus melodías normalmente inspirados. ¿Todos sonan igual o cada uno no tiene una afinación? La tortuga es normalmente el mismo sonido. Hay sonidos más agudos, más graves en instrumentos. Todo esto es una réplica del original. Totalmente. Ya hecho a manos de mexicanos laburados. Totalmente original. ¿De los originales son encontradas aquí en las pirámides? Y las pirámides, sí. Ah, sí tiene otro tono. Sí tiene otro tono, está tortuga. La tonalidad de cada instrumento es de cada artesano. Por ejemplo, tenemos sonidos agudos. Esta es otra parte del instrumento prehispánico, representado en los guerreros. Esta representa el guerrero jaguar. La simbolización de los cuatro elementos de vida. Guerra, aire, fuego y agua. ¿Y ese suena? También es un instrumento prehispánico, representado con el guerrero águila, que representa el viento, la libertad. El sonido es más diferente, más grave. No, ya, ya, aquí me siento mejor dicho que el guerrero viene. La creatividad de cada artesano. Otro instrumento que tenemos son los sonidos como los aguares. En este tipo de este pacto, este es un cráneo totihuacano, sí, elaborado en barro, hundido totalmente a mano. Este sonidito emana un sonido como la llorona. Un efecto que hacemos y a la vez una flauta. Pero uno los ve que ustedes hacen el sonido bien. Y uno lo va a hacer y no le sale. Falta de práctica. Claro, claro. Porque el sonido lo tiene. Aquí les damos la clase gratis. Son los soniditos que tenemos. A mí me gusta mucho la tortuga. La tortuga. La tortuga. ¿Cuántos guerreros hay? El jaguar, el águila. Sí. ¿Son todos esos dos guerreros? Aquí sí, los dos guerreros. El guerrero jaguar y el guerrero águila. Todo con una representación. Este representa el quetzal, el ave de los olores, el ave de los plumajes. Y el otro representa el quetzal, la serpiente emplumada. Que para nosotros representa la fertilidad, la columna. Uy, esos eran los guerreros más fuertes, ¿no? Los guerreros más fuertes, los más fuertes. Cuando habían peleado la guerra. El más grande, el más fuerte era el Miklán. Miklán. El guardián del inframundo. Lo tenemos ahí, mi representación es el guerreros del Miklán. La muerte aspecto. Muchas gracias. Parte de mi trabajo, parte de mi cultura.